¿Qué es el Centenario del Nacimiento de Gunilmar López? Inauguración en el Hall de la Intendencia de la exposición Gunilmar López con las obras artísticas que fueron base de los afiches de la fiesta durante 20 años. Esta es la primera exposición que inauguramos porque el viernes inauguramos tres exposiciones más que vienen dos del Ministerio de Educación y Cultura provenientes desde San José, que estaban exhibiéndose en San José, y una del Museo del Gaucho y de la Moneda. Dos van a estar en el Muar y una en el Museo del Gaucho. También va a ser el viernes a la hora 20 con la llegada de autoridades de Montevideo. Y seguimos, el sábado 2 de marzo, en la inauguración del espectáculo, en el escenario Luis Andricina, vamos a tener una atención importante a los jóvenes payadores. Actuación de payadores en contrapunto con la actuación de Joaquín Crespi y de Víctor Sosa. El domingo 3, a la hora 18, en la administración de la fiesta, vence el plazo para presentar ponchos artesanales de lana cruda para el primer concurso de ponchos que mencionaba Mariana. El martes 5 de marzo, a la hora 19, en el acto de inauguración del área de Fogones Profesor Uruguay Nieto, se dispuso un reconocimiento a los criollos de la patria gaucha, que se había incluido como tal en el programa, pero se definió darle ese reconocimiento a Marcelo Prestes e Idalina Rodríguez. El miércoles 6 de marzo, y aquí está la presencia de la Delegación de Enseñanza Primaria, a la hora 18 y 30, el miércoles 6 de marzo, la inauguración del stand de la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria con presencia de escolares y autoridades locales y nacionales. Y eso es muy importante porque después ellos van a explicar cuáles son las decisiones que han adoptado al respecto. Jueves 7 de marzo, hora 15, en el acto de inauguración del ruedo Don Homero Formoso, vamos a tener un homenaje al caudicio tradicionalista Don Hugo del Palacio, integrante de las primeras comisiones organizadoras de la fiesta de la patria gaucha, un hombre que vino del departamento de Soriano, que armó varias comisiones que ganó en los ruedos del Prado, que estuvo acá participando en la primera comisión, y queremos hacerle un recordatorio y un homenaje específico a él. A la hora 18 del jueves 7 de marzo, el jurado del primer concurso de ponchos artesanales va a emitir su fallo. Todo esto lo estamos leyendo, pero va a estar integrándose al programa especial y como complementario en la página web de la Intendencia. Y a la hora 20 y 30 del jueves 7 de marzo, nuevamente remate de caballos a cargo de la firma Pablo Palombo. Vuelven los remates de caballos. El sábado 9 de marzo, a la hora 11 y 30 en la Plaza 19 de Abril, después del gran desfile, que esperamos que lleguemos nuevamente a los 5.000 caballos, en el homenaje al prócer en el himno Artigas, junto a Carlos Paravís va a cantar Caterin Verne. Fue en contacto que hizo Sergio Lozada con ella. Ella, como va a estar actuando, va a venir, va a tratar de desfilar, junto con también el presidente de la República va a estar presente, y según lo que nos dice, va a estar desfilando. Y el mismo sábado 9 de marzo, a la hora 18 y 30 en el escenario Luis Landricina, vamos a hacer algo novedoso, vamos a traer al gordo verde, al cura verde, que va a hacer una presentación a su estilo, como hace en el sur, y va a inaugurar el escenario a las 6 y media de la tarde en el escenario Luis Landricina. Eso es una novedad, es algo novedoso, y bueno, son charlas que da, no es estrictamente religioso porque es un cura, pero él da una serie de charlas en el sur y queremos que él emita su participación en este acontecimiento tan significativo. Sábado 9 de marzo, a la hora 18 y 30 en el escenario El Gordo Verde.